Hoy vamos a hablar sobre la parálisis facial, específicamente sobre la parálisis de Bell, o conocida como parálisis facial periférica, ya que existen dos tipos, la parálisis facial central y la parálisis facial periférica, que es la que vamos a hablar. La parálisis de Bell puede darse a cualquier edad, no se conoce con exactitud la causa y las personas que cursan con parálisis de Bell es temporal, se resuelve en algunas semanas. Lo que hace la parálisis de Bell es una debilidad de los músculos faciales. Los síntomas que cursan con la parálisis de Bell son comienzo repentino, debilidad leve a parálisis de un lado de la cara. Esto puede ocurrir en cuestión de horas o días. Hay una dificultad para hacer expresiones faciales, como reír, mover la ceja, etc. Haber babeo, dolor de cabeza, producción excesiva o escasa de lágrimas. Y también hay pérdida del sentido del gusto, entre otras. Como no se conoce con exactitud, que causa una parálisis facial de Bell, pero a menudo está relacionada con alguna infección viral. Como haber tenido herpes labial, herpes genital, herpes zóster, paricela, papera, enfermedades respiratorias, etc. Para tratar la parálisis facial hay que buscar la causa. Si es de origen viral, puedes dar antivirales y también acompañados con corticoides. En caso de que la causa de la parálisis facial de Bell sea desconocida, se puede usar corticoides para reducir la inflamación del nervio. Además, es necesario lubricar el ojo con lágrimas artificiales para evitar la resequedad de la córnea. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo. Doctor David informa.